Buenas, nueva cabeza dinámica que estará gratis hoy en esta hora y estará disponible por solo 5 minutos, así que no te la pierdas. Este paquete dinámico podría estar gratis mañana, siempre y cuando la moderación no lo rechace, además de que estará disponible por solo 5 minutos. Tenemos un nuevo accesorio que estará gratis el 21 de noviembre en este juego, desconozco cómo se conseguirá, pero estos son los demás que estarán gratis en el mismo juego a partir del 1 de noviembre, por si no sabías. El cabello anteriormente filtrado se volvió limitado gratis con 20.000 copias, por ahora no hay nada programado en la experiencia, así que es muy probable que se espere que estos otros 3 cabellos sean gratis para que de inicio todo esto. Nuevo próximo paquete dinámico que se estaría lanzando en el catálogo por parte de esta creadora UGC, es muy probable que sea gratis por tiempo limitado, ya que ella anteriormente nos ha regalado todos estos cabellos y accesorios. Lastimosamente este paquete dinámico fue rechazado 7 veces, se espera que haya algunos cambios para que la moderación lo acepte. Aquí tres nuevas cabezas dinámicas que estarán llegando pronto al catálogo, es muy probable que algunas sea gratis por tiempo limitado. Un estudio creativo especializado en diseño y producción 3D, llegó a Roblox, hasta el momento tenemos todos estos accesorios, aunque es muy probable que no sean gratis, ya que hay muchos cabellos recoloreados, pero se sabe que habrá un cabello gratis pronto, ya que la diseñadora lo dijo. Aquí algunas cabezas dinámicas gratis, como siempre estarán en la descripción del video. Ya está disponible este accesorio en este juego, solo juega por 35 minutos y recolecta 20 calabazas. Este otro también ya está disponible en este evento, solo nomina un juego en cada departamento para poder conseguirlo. Bueno eso es todo por ahora, bye bye.